Hola, soy Clara Serra, soy filósofa, investigadora, activista feminista y vamos a hablar de la exposición Las Malas, que pertenece a Inéditos 2022, una exposición en la Casa Encendida, comisariada por Nuria Gómez Gabriel. Las Malas es una exposición que piensa el mal desde perspectivas muy distintas. Por una parte, piensa el mal desde el punto de vista de eso que es señalado por una sociedad, como eso que genera miedo, genera terror, que tiene que ser ocultado. Por ejemplo, la obra de Elif Satanaia, Boxer, Biker, Ring, Cycle, habla de esto y de cómo hay un malestar que la sociedad tiene que silenciar, un malestar psíquico, digamos. Pero en general también el mal como eso que tiene que ser expulsado, que tiene que ser señalado, que tiene que ser entendido como lo exterior a la sociedad. Y por otra parte, también la otra perspectiva es la de pensar el mal como parte de la normalidad y que en realidad tiene que ver con nosotros y que está en el interior de nuestras sociedades. En ese sentido, toda sociedad necesita señalar, identificar, nombrar el mal precisamente como un mecanismo de reproducción de su propio orden social. Y por tanto, nombra el mal como justamente eso que desordena o que interrumpe el orden. Y siempre se nombra como lo que está afuera y lo que amenaza y lo que puede llegar como algo extranjero. En ese sentido, creo que también hay una exploración de esos lugares, de esos intersticios, de esos huecos, de esas brechas que están un poco a las afueras. Creo que la obra El frío antes de caer explora precisamente esos lugares, digamos, extraños de nuestra normalidad, como es la cuestión del sueño y la vigilia y exploran esa posibilidad de habitar ese mundo y de habitarlo colectivamente. La obra de Marían Garrido, sin embargo, creo que invierte este gesto, es decir, que nos invita a pensar el mal, digamos, no como desorden, justamente, sino como orden, es decir, como normalidad. Esa obra del compost, de lo producido, nos invita a pensar que estamos nosotras y nosotros en esa producción, digamos, normalizada del mal. O digamos que el mal no está lejos, no está fuera, sino que está cerca, lo más cerca posible. De hecho, está tan cerca que, digamos, que no lo vemos. Creo que en todo análisis crítico acerca del mal o acerca de cómo las sociedades, digamos, dibujan el mal, es imprescindible un análisis feminista de esto, porque, digamos, hay siempre en la cultura occidental un relato misógino sobre el mal, es decir, una asociación del mal a las mujeres. Por una parte, digamos, hay una asociación de las mujeres con el mal cuando las mujeres son naturaleza, cuando las mujeres son la carne, cuando las mujeres son el pecado, que probablemente Eva representa un poco esta idea. La mujer, cuando es naturaleza, es mala o trae el mal al mundo si no está dominada. Y esto sostiene también este relato de dominación de la naturaleza. La naturaleza sin dominar, digamos, sin domesticar, es el mal, y ahí han aparecido las figuras femeninas. Y en ese sentido, yo creo que es muy interesante una reivindicación, digamos, del mal para las mujeres. Yo creo que esto es algo que está presente en muchos discursos feministas. Digamos que tiene algo de revolucionario, precisamente, la reapropiación del mal para cuestionarlo. Y en ese sentido, también, huir de los relatos de las mujeres por naturaleza son buenas. Sin embargo, existe también la manera de hablar de las mujeres como mal, cuando las mujeres son cultura, cuando las mujeres son arpeficio, cuando las mujeres son lo otro a la naturaleza. Creo que las teorías queer, la reflexión queer, siempre ha hecho, digamos, esta reflexión sobre el artificio. Esta obra es una obra que habla de un cuerpo artificial, digamos, hay una piel ahí atrás, pero está hecha a partir de materiales, hierro, metacrilato, es un poco la construcción de un cuerpo pieza a pieza, que forma parte, efectivamente, de los imaginarios queer y de los imaginarios trans. Y recuerda también a este texto de Susan Stryker, que se llama Mis palabras a Víctor Frankenstein, donde Susan Stryker, teórica trans norteamericana, se compara a sí misma con el monstruo de Frankenstein. Y dice, yo he sido hecha pieza a pieza a partir de trozos de carne, y yo he sido fabricada en una mesa de operaciones por parte de un médico. Y ella reivindica, digamos, la agencia después de quien ha sido construido a partir de elementos extraños y quien ha sido fabricado, es decir, ese monstruo, digamos, de Frankenstein, que no obstante tiene agencia y que no obstante se afirma en el mundo. Camila Sosa en Las Malas dice esto de, lo que no te ha dado la naturaleza, el infierno te lo presta. Y hay un poco esta reivindicación, yo creo, que también en esta obra. Y creo que es muy importante reflexionar sobre qué libertad posible hay para las mujeres más allá de todo apego, de todo vínculo a lo natural, a lo biológico, a lo reproductivo. Qué nueva vida empieza para las mujeres más allá de sus funciones ligadas a la naturaleza. O digamos, cómo la naturaleza puede ser una trampa y precisamente lo artificial, el artificio y la cultura puede ser un lugar de emancipación a reivindicar. Yo creo que hay aquí claramente un señalamiento del mal o de lo monstruoso como aquello que no puede ser fácilmente atrapado, categorizado. Y creo que también hay en la propuesta de la comisaria una invitación a pensar que la mutabilidad o el cambio es un posible lugar donde permanecer. Precisamente me parece muy importante esto en una época, creo, muy identitaria, donde todos tenemos que ser algo, ser algo fijo en el tiempo, ser algo permanente, ser algo estable. Y me parece que lo más interesante de las reflexiones queer es esta propuesta no identitaria o en tránsito, o esta posibilidad de habitar lo cambiante o lo mutable, que me parece que es claramente algo que nuestra sociedad identifica como algo monstruoso. ¿No? 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 Gracias por ver el video